La mayoría de residentes que estamos acá a los alrededores nos hemos beneficiado mucho de la sede de aquí a Alfaguara porque nos es fácil llegar, sea en carro o a pie. La experiencia así bonita que he tenido es que ya he evitado el tráfico de llegar hasta la central, entonces ha sido muy bueno. Los profesionales que atienden en la principal también atienden acá, entonces he podido seguir la consecuencia con los mismos doctores.